Nuestro tema ahora es el cáncer. Cáncer es un término que en forma general incluye un gran número de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento anormal y desordenada de las células que componen un tejido o grupo de tejidos específicos, causando en consecuencia incremento en dimensiones con capacidad de diseminación, invasión y destrucción de los tejidos normales de sus alrededores. Las causas que producen el desarrollo del cáncer infantil se desconocen de forma específica a pesar de los estudios que se han realizado con esa intención y se mantiene la investigación para tratar de determinar los factores y las condiciones que pueden llegar a influir. Nada de lo que le haya pasado a un niño será la razón de la enfermedad y tampoco los padres son los culpables de ella. Muy pocos casos se deben a trastornos genéticos persistentes y los otros hijos generalmente no tendrán más la posibilidad de desarrollar ese tipo de enfermedad. Tampoco se trata de una enfermedad contagiosa que alguna persona pudo haber transmitido o también que no haya una posibilidad de llegarla a contagiar. Algunos factores de contaminación ambiental y algunas infecciones crónicas como las que causa el virus de la inmune deficiencia, el virus de Steinbach y los parásitos del paludismo se han llegado a considerar en ocasiones como factores de riesgo para el cáncer infantil. Para el desarrollo de esta enfermedad varios factores llegan a modificar la expresión y el comportamiento de la información guardada en los genes de algunas células que en forma secundaria pierden su capacidad para controlar su integridad, multiplicación, sobrevida, función, tamaño y comportamiento generando una multiplicación excesiva y muy rápida con capacidad para dañar a las células vecinas normales y capacidad de viajar a otras partes corporales distantes donde llegarán a producir las metástasis como un crecimiento anormal con pere de la función habitual del tejido que haya existido ahí en forma previa. En nuestro país constituye la segunda causa de muerte en la población entre los 5 y los 14 años con más de 5.000 casos nuevos al año y una mortalidad de 2.000 por año. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Desafortunadamente el 70% de los casos de cáncer en nuestro país en menores de 18 años se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad lo que incrementa en forma considerable el tiempo y el costo del tratamiento con pocas posibilidades de curarse. Cuando el cáncer se detecta en fase temprana es más probable que responda a un tratamiento eficaz, aumente probabilidad de supervivencia, se alivia el sufrimiento y el tratamiento resulta mucho más económico y menos intensivo. El pronóstico así depende de tres componentes primordiales. Conocimiento de los síntomas y signos por los familiares y acudir a una evaluación médica temprana. Establecer de forma específica el grado de propagación de la enfermedad con medios de tecnología apropiada y el inicio rápido y el apego adecuado al tratamiento específico. Hay manifestaciones persistentes que los familiares y los médicos pueden ya considerar como sospecha de cáncer, sugiriéndolos como con recurrencia mínimo de tres ocasiones en un periodo corto que pueden ser 45 hasta máximo 60 días sin una respuesta adecuada de tratamientos previos y sin una causa clara señalada entre los más habituales. Vamos a referir la palidez de la piel, sangrados, dolores corporales, disminución del apetito, pérdida progresiva de peso, cansancio, fiebre, bolitas debajo de la piel, infecciones recurrentes, crecimientos o dolor abdominal, vómitos súbitos, dolores de cabeza, pérdida de las capacidades o habilidades que se tenían previamente, alteraciones del sueño, alteraciones visuales, alteraciones sensitivas o alteraciones en la marcha y en el equilibrio, nerviosismo, diarrea, convulsiones, sangrado por diferente tipo de cavidades, crecimiento de tejidos con un aumento en la consistencia, obstrucción nasal progresiva, dificultad para la micción o bien para la evacuación. Así, en general, los tipos de cáncer más frecuente en la infancia se pueden dividir también en dos grandes grupos. Las enfermedades de células de la sangre, como son las leucemias y los linfomas y los tumores de carácter sólido, como los tumores cerebrales, varían de acuerdo con el tipo de tejido del que se desarrolla. Neuroblastoma, tumor de Wilmsen en los riñones, el retinoblastoma en los ojos, el rhabdomiosarcoma a nivel de los músculos, el osteosarcoma a nivel de los huesos, hepatoblastoma en el hígado, por referir quizás los más frecuentes en la etapa infantil. Con la sospecha de la existencia de esta enfermedad, es necesario realizar pruebas que confirmen la naturaleza y la composición en ocasiones de estas enfermedades, por lo que se pueden solicitar estudios de sangre periférico o del interior de la médula ósea, estudios de imagen, como son las radiografías, el ultrasonido, tomografía, resonancias, etcétera, estudios de endoscopía y toma de biosea de los tejidos sospechosos que en ocasiones requieren de atención de tipo quirúrgico. El tratamiento para cumplir con sus expectativas deberá ser proporcionado por un equipo de diferentes especialistas para tener mejores resultados. Se incluyen en este equipo oncólogos, hematólogos, pediatras, cirugía pediátrica, radioterapia, quimioterapia, organismos de trasplante de tejidos que dependiendo del tipo de cáncer combinará diferentes modalidades. Por ejemplo, algunos tumores sólidos en ocasiones pueden iniciar un manejo con quimioterapia, seguido de resección quirúrgica del tumor y otra vez radioterapia. La quimioterapia emplea medicamentos que destruyen a las células tumorales y que van a impedir su reproducción. Se llaman, por lo tanto, antineoplásicos. Se pueden administrar por la boca, vasos venosos o por los espacios especiales, como en la columna vertebral, que es la terapia intratecal. Cuando el medicamento endovenoso debe aplicarse de una forma muy repetida, puede colocarse en el paciente un sistema especial que se llama puerto, un port-acat, que tiene un catéter conectado a un vaso cerca del corazón para poder administrar el medicamento, ya que las venas por el empleo recurrente y por su enfermedad empiezan a atrofiarse y empiezan a hacerse delicadas. Su aplicación sigue secuencias de acuerdo con la respuesta del paciente. La quimioterapia actúa sobre las células cancerosas, pero también afecta a algunas células sanas, sobre todo a aquellas que tienen una gran capacidad de crecimiento, como son las células de la sangre, las del aparato digestivo y la de los cabellos, produciendo entonces ahí efectos secundarios que dependerán principalmente del tipo del fármaco, de la dosis y de la susceptibilidad individual. Los efectos secundarios más frecuentes son alteraciones digestivas, principalmente las náuseas y los vómitos, alteraciones en la percepción del sabor de los alimentos, alteraciones de la piel y del cabello, con caída del cabello y sequedad de la piel, alteraciones de la médula ósea, principalmente con la afectación de los glóbulos rojos con anemia y disminución en los glóbulos blancos para predisposición a las infecciones. La aparición de los efectos secundarios dependerá del medicamento utilizado, de la dosis y de las características de cada niño. La radioterapia consiste en la utilización de radiaciones ionizantes capaces de eliminar las células malignas y detener su crecimiento y la división en la zona en la que es aplicada. Se emplea como terapia local, solo en la zona donde está el tumor y como terapia locoregional cuando se incluyen los ganglios cercanos al tumor. Se puede administrar como tratamiento complementario a la cirugía o a la quimioterapia. La radioterapia necesita una planificación precisa del tratamiento, una simulación, por lo general no precisa el ingreso hospitalario ni resulta dolorosa para el niño. Por el hecho de recibir la radioterapia externa, el niño no emite radioactividad. Se administra durante unos minutos a lo largo de varios días o semanas dependiendo del protocolo que se aplique. Durante el mismo, el niño debe permanecer solo en la sala de tratamiento, aunque siempre estará vigilado mediante un sistema de cámaras. En general, el tratamiento de radioterapia se tolera bien, no produce ningún tipo de dolor, aunque puede producir irritación de la piel irradiada, sensación de cansancio y dolor de cabeza. Una alternativa es el trasplante de la médula ósea, que consiste en la sustitución de las células de la médula ósea enfermas o destruidas por el tratamiento de quimioterapia, por otras sanas extraídas del propio paciente o de un donante compatible, hasta obtener la respuesta celular adecuada. El paciente se va a mantener entonces en aislamiento para evitar infecciones asociadas. El señalamiento de esta enfermedad en un niño puede ser devastador, pero las expectativas actuales con apego a su tratamiento, tómelo en cuenta, va a mejorar mucho su evolución y, sobre todo, si se detecta a tiempo. Esperamos que el tema les haya agradado y lo hayan entendido. Si les complace, pueden también compartir el enlace con sus compañeros familiares si estén interesados en el tema. También contar con los enlaces para tener acceso al blog o poder adquirir los libros para que tengan ustedes su versión electrónica o física disponible en su casa o regalarlo en alguna fiesta infantil o alguna fiesta para algún familiar que pueda tener interés en este tipo de temas para el cuidado de sus hijos. Agradezco en especial el interés que han mostrado a este video y espero contar con su asistencia y atención para nuestro próximo video. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.